Hola, amigas y amigos. Los saludo muy cordialmente y quisiera presentarme. Soy la Embajadora de Grecia en Chile y me llamo Aglaía Baltá. Junto a mis otros colegas de la Unión Europea, decidimos dirigirnos a todos ustedes con un mensaje muy importante, no solamente para la sociedad chilena, sino que con un mensaje más universal. Casi siempre, cuando alguien atraviesa por la joventud o por la adolescencia, se siente vulnerable y solo, especialmente cuando se siente diferente de sus amigos. Quiero hacer hincapié en que no están solo, no están solos en el mundo. Queremos que se sientan acompañados porque aceptamos la diversidad que existe en la sociedad. El grado de civilización de una sociedad depende de la forma en que ésta trata a su ciudadanía. Y eso tiene que ser con respeto a la diversidad existente en ella. Pero esto se fundamenta en cuanto todos nosotros, los ciudadanos de la sociedad, tornamos nuestras miradas con respeto y amor hacia las personas que se sienten discriminadas. Lamentablemente, en muchos países de Europa, Asia, América, sin excluir el mío, aún hoy en día, en el siglo XXI, podemos ver distintos casos de discriminación, algunos serios y otros no tanto. Pero estoy segura de que, mientras nosotros movilicemos, tanto a la sociedad que nos rodea, como al país mismo, el miedo y a muchas veces el aislamiento de nuestros congéneres, irá desapareciendo paulatinamente hasta exigirse por completo. Es nuestro deseo que en los países, las sociedades sean más inclusivas y respetuosas con esta diversidad, lo que las convertiría en sociedades con alturas de mira. Quisiera, por el fin, agradecer al grupo Todo Mejora, por sus continuos esfuerzos que realiza en pronto esta juventud, en confirmarle que estaremos siempre a su lado. Luchamos, luchamos para que todo mejore. Gracias. 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 ¡Gracias!